¿Deseas hacer de tus historias de Instagram más interactivas? Pues no te preocupes, este video es para ti. En esta ocasión aprenderemos a cómo agregar una encuesta en tus historias de Instagram. Bueno, para ello entonces lo primero que tenemos que hacer es ingresar a nuestra aplicación. Una vez aquí nos vamos a ubicar en nuestro perfil general. Y ahora lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la parte superior derecha y vamos a dar un clic en el más que se muestra en pantalla. Entonces nos aparecerán opciones como Reel, Publicación, Historia, Historia destacada, Video en vivo y Guía. Entonces elegiremos la opción de Historia. Ahora pues aquí ya puedes subir cualquier fotografía desde tu galería, como por ejemplo esta. Perfecto, ahora nos vamos a dirigir a la parte superior derecha y aquí nos aparecen cuatro íconos. Vamos a dar un clic en el segundo. Y aquí vamos a encontrar varias opciones como Stickers, para agregar música, para poner alguna publicación o algo relacionado por el estilo. Entonces ya lo único que nos queda por hacer es dar un clic en donde dice Encuesta. Y aquí vamos a poner la pregunta principal, por ejemplo, ¿cuántos años tienes? Y aquí vamos a poner las opciones como por ejemplo de 15 o 12 menos, digamos. Y aquí pues también puedes agregar más opciones. Todo depende de lo que tú desees, ¿no? Una vez que ya esté lista pues tu cuadrito de encuesta, si deseas también puedes cambiar el color. Como podemos observar, listo. Vamos a dar en Listo y ya está. Lo único que tenemos que hacer es compartir la historia. Y eso sería todo. Listo. Listo.